La cosa es que estamos hablando de un tema que, lejos de ser simpático, de ser bonito, es un tema que nos alarma, a pesar de que las estadísticas sean cortas, como bien nos dice Victoria Gallo, que es socióloga y que está como invitada hoy día, que es representante de ELA, del área política de ELA, ahora nos vas a explicar bien qué es. La estadística hoy indica que a lo que va del 2019, esas son 14 las víctimas fatales, esto es en toda la Argentina por femicidio. Estamos hablando de una mujer que muere cada 36 horas por lo que se denomina el machismo. Exactamente, sí. Los femicidios varían en sus características, tenemos víctimas de todas las edades, hay niñas, hay mujeres grandes, lo que sí es constante es que la base, la raíz, es un problema social que vos decías muy bien vinculado al machismo o al patriarcado, la violencia de género y que venimos con varios años de estadísticas preocupantes de casos que no van a ceder a menos que logramos transformar las causas estructurales. Vos sabés Victoria que a veces es reiterativo cuando preguntamos estas cosas, pero me parece que debemos ser reiterativos porque el fenómeno es reiterativo, cada 36 horas decías vos. Tenemos una estadística corta, es decir, que no sabemos qué pasaba, si había más o menos femicidios hace 20 años, por ejemplo. Pero partamos de que hay más femicidios en este momento. ¿Tiene que ver, bajo tu mirada, con el macho violento que se siente amenazado por la mujer que está ocupando el lugar que corresponde? Bueno, las causas son múltiples, nunca los femicidios van a tener una sola causa. Lo que sí tiene mucho que ver es la base de la desigualdad social entre varones y mujeres y sin duda que la transformación de la situación de las mujeres, que hemos salido al mercado laboral, que venimos ganando derechos en el ámbito civil, social y político, puede empujar a transformar un poco las bases de las relaciones. ¿Y qué pasa en el seno de esas parejas con ese tipo de hombres? ¿Qué es lo que sentís vos o que estudiaste vos o que observan ustedes en los estudios, sociólogos y demás tus colegas, de que esto repercute en mayor violencia? Es que esos hombres son hombres como cualquiera. El punto es transformar las relaciones entre varones y mujeres y que se establezcan formas de vínculo que no sean violentas. Tenemos que lograr que se puedan llevar adelante parejas sin que implique la subordinación de la mujer, el control, la posesión. Muchas veces estos hombres, los femicidas, pretenden tener un control de la mujer como si fuera una mujer objeto, una pertenencia. Y eso conlleva a situaciones de crisis a veces fatales. Pero esto todavía está como instalado en la sociedad, porque esto es de cultura helénica, griega, sin insultar a nadie, donde la mujer es lo mismo que un animal, que un esclavo y seguimos así todavía, que parece mentira, pero es parte de la cultura occidental. Ahora, yo te hago una pregunta, ya que hice una buena retrospección. En el rango económico-social, porque es diferente, calculo yo, las estadísticas de femicidios son diferentes en los distintos rangos. ¿Hay mayores femicidios en la pobreza? Te lo puedo preguntar así. En realidad, tenemos muy pocos años como para saber si la condición social de las mujeres tiene que ver con los femicidios. Tenemos víctimas de todas las clases sociales. Lo que sí puede pasar es que las mujeres de los sectores populares tengan menos acceso a recursos protectorios, a resguardo. Por ejemplo, la autonomía económica, que es tan importante, muchas veces no es una posibilidad para las mujeres de sectores populares. Si vos sos una mujer de un barrio pobre, con hijos a cargo y no tenés un empleo, es muy posible que te cueste más salir de una relación violenta que una mujer que tiene los recursos para hacerlo. Pero yo me refiero a la cuestión educacional, porque quien tiene más recursos tiene más educación, es cierto, esto ha sido siempre. Y que por allí los sectores más pobres, con más pobreza, digo económica, por ahí puedan sufrir lo más... Sí, pobreza económica y también recursos simbólicos, recursos culturales. No solamente es una cuestión de dinero, sino saber a dónde acudir, conocer tus derechos, exactamente. Daría la sensación de que a futuro este fenómeno se iría atenuando, porque las nuevas generaciones tienen una visión muy distinta, afortunadamente. ¿Se puede trabajar sobre esta generación actual, que es la que nos preocupa tanto? Te lo digo, a ver, los padres de adolescentes tenemos la fortuna de poder ver que hoy hombres y mujeres son amigos, cosa que hace 30 años era difícil, es decir, tengo una amiga mujer... No existe la amistad entre una mujer, eso es ridículo. Bueno, eso no existía, ¿no? Hoy en día los chicos tienen esa cuestión de amistad, porque es como que crecieron en esta suerte de igualdad, que es la que corresponde, siempre tendría que haber sucedido, pero que el fenómeno se está viendo ahora. Se puede y se debe trabajar sobre ese cambio cultural. Sin duda el cambio cultural es el camino más importante y que va a ser el cambio más sustentable, porque vos podés llevar adelante políticas de justicia, de policía, de resguardo del Estado, pero la base tiene que cambiar y la base es la relación cultural. Y yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con las... Vos como socióloga sabés, ¿no? Con las reacciones sociales. Cuando un fenómeno social reacciona a algo cultural, o que ya viene desde lo consuetudinario, nunca es tranquilo. Por lo general es virulento, no es fuerte. ¿Qué pasa con los medios de comunicación hoy en día que son autogestionados o que uno puede autoconvocar? Y por allí, con la mejor intención, termina desvirtuando el tema, como ha pasado con algunas campañas, que finalmente en lugar de generar el efecto que se busca, que es disminuir los femicidios, genera todo lo contrario. Generalmente genera repudio contra las formas, ¿no? Y que es una cuestión manifiesta en la sociedad. Bueno, creo que ahí hay varios niveles de la discusión. En primer lugar, la forma no quita el tema, ¿no? Sigamos concentrándonos en el tema que es la violencia de género. Y a veces las formas desbordan lo institucional, porque es un problema que requiere respuesta. Y ya estamos, digamos, con años y años de femicidios que son alarmantes y que el Estado no da respuesta, por lo menos suficiente y a la altura de circunstancias. Lo que sucede, disculpadme, lo que sucede a veces es que la respuesta social excede los ámbitos institucionales, porque ya el problema desborda. ¿No hay falta de responsabilidad ahí social? Es que la responsabilidad, por un lado, es del Estado de garantizar los derechos de las mujeres a vidas libres de violencia. Después la ciudadanía acompaña las demandas y se expresa como puede. Pero la ciudadanía es el Estado también. Sí, totalmente. Obviamente, a lo que voy es que es un conjunto. Entonces, en la medida en que se pueda captar el conflicto institucionalmente, que la respuesta de la justicia sea mejor, que la respuesta de todos los apartados del Estado sea mejor, seguramente se va a ir encauzando el conflicto social. Chicas, ojalá podíamos seguir hablando del tema. Lamentablemente vamos a tener que seguir hablando del tema. Ojalá hubiera sido un tema para tratar en el día de hoy, pero lamentablemente esto no se excede y va a continuar. Victoria, gracias por estar aquí. Y ojalá tengamos mejores noticias rápidamente, como sociedad no lo merecemos. Claro que sí, por supuesto. Bien, pausa muy breve. Ya volvemos. Gracias.